En este significativo y emotivo acto de graduación, el SENA y el Ministerio de Educación, liderado con acierto por la doctora María Victoria Angulo, estamos materializando el sueño del presidente Iván Duque Márquez de que miles de jóvenes colombianos, al momento de finalizar su educación secundaria, tengan en una mano el título académico y en la otra el título técnico otorgado por nuestra institución. Además de su reconocimiento como bachilleres, reciben la acreditación como técnicos del SENA en áreas afines a la Cuarta Revolución Industrial, Economía Naranja, Agroindustria Alimentaria, Manejo Ambiental y Gestión de Recursos Humanos. Un saludo muy especial a todos ustedes los bachilleres que se gradúan hoy en Colombia. Mi nombre es John Jairo Arboleda, yo soy el rector de la Universidad de Antioquia. Quisiera reconocer en ustedes un enorme esfuerzo, a ustedes, a sus familias y los esperamos en esta subuniversidad para construir sueños. Traigan sus sueños a las universidades públicas y privadas en el país. Hoy quiero extender un saludo de felicitación a todos los estudiantes que terminan esta etapa. Muy probablemente estarán recordando su primer día de escuela, llenos de risas, de sueños, de ilusiones. Y el mensaje que les quiero dejar hoy es que a pesar de que este año ha sido muy difícil en lo personal, en lo familiar y atípico para todo el sector educativo, son precisamente esos sueños y esas esperanzas las que no pueden verse disminuidas a pesar de las dificultades que hemos enfrentado. Un saludo especial y fraterno a la Generación 2020, la Generación de la Esperanza. Este año hemos vivido unas circunstancias nuevas, unos tiempos distintos, diferentes, que nos han permitido abrir nuestras manos para soltar aquello que nos era lastre, a reflexionar sobre nuestras vidas y sobre nuestras familias, pero también nos ha permitido abrir las manos para acoger lo nuevo, a generar nuevos sueños, nuevos proyectos, nuevos ideales. Ustedes jóvenes son ese signo, ese ícono que nos invita a soñar. Hace un año estaban ansiosos y a la expectativa de lo que sería este último tramo de su vida escolar. Ahora están a punto de finalizar un año donde todos esos planes cambiaron por completo y fueron reemplazados por una experiencia que ha dejado las enseñanzas más grandes. Son estas pruebas las que nos demuestran que en nuestras manos está la manera como afrontamos nuestro futuro.